De mi voy a decir que ya cumplí el 85, voy para el 86, que nací en un pueblo cerca de aquí de la ciudad de Matanza, un pueblo pequeño que se llama Juan Gualberto Gómez, está a 24 kilómetros al sur de esta ciudad. Y que estoy vinculado a las cuestiones del arte desde el mes de agosto del año 46, 45, que vine a Matanza a estudiar o aprender a dibujar en una academia privada. Y a los cuatro meses, cuando cumplí los 12 años, me matricularon en una escuela de artes plásticas que había aquí en Matanza, una de las tres primeras escuelas de arte de la isla de Cuba. Ahí estudié, ahí me gradué, y después del triunfo de la revolución, tuve la posibilidad de trabajar en la escuela donde yo estudié. Y llegué a ser director de esa escuela. Daba mi clase y aparte dirigía la escuela. Esa escuela después se convirtió en una escuela de arte en sentido general, porque tenía música, ballet y artes plásticas. Yo he sido dirigente de la escuela, he sido dirigente de los museos, he sido dirigente de la Asamblea Provincial, dirigente del Partido Comunista de Cuba. Hay una cosa que yo no sé si ustedes habrán notado o podrán notar después que vean las otras piezas. Yo trabajo con lo que la gente vota, pero lo que nunca he dejado de ser es escultor. Siempre. Gracias.